Enelar es esfuerzo, es esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamarabó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. En el día de hoy se realizó una marcha por la libertad del tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz, quien fue secuestrado el fin de semana pasado en el municipio de Arauca, por las disidencias de la FARC. Al sitio de concentración en la carrera 20 con calle 14 del municipio capital, llegaron familiares, amigos y compañeros de trabajo con camiseta blanca para exigir la pronta liberación de Colina Ruiz. Hacia las 4 de la tarde salieron desde el sitio conocido como el Rinrín Renacuajo, recorriendo las principales calles del municipio de Arauca, gritando la libertad para el araucano Eider Colina Ruiz, quien fue plagiado el pasado 14 de diciembre en los corrales del Colegio Agropecuario de la capital araucana. Estamos marchando por este gran hombre, gran amigo, buen hijo, buen hermano y sobre todo una gran persona como ser humano, como lo es Eider Colina Ruiz. Y lo único que queremos es decirle a los violentos que le respeten la vida y lo dejen en libertad, aseguró una de las personas que marchaba durante el día de hoy. Los amigos y familiares de Eider Colina Ruiz siguen en cadena de oraciones para que muy pronto recobren nuevamente su libertad y esté al lado de su esposa y su hijo y familiares durante este fin de año.